Nosotros creemos que no son las picadas. A ver, nosotros creemos que en Uruguay la primera causa de muerte en jóvenes es el tránsito. Estamos a nivel de las enfermedades y que es curable o al menos es previsible, estamos en cuarto y quinto lugar según la estadística que tomemos. Y lo que nos parece importante es que tendría que haber juzgado de tránsito. O sea, nosotros no creemos que solo el tema de las picadas resuelve, que asuelve, por supuesto, una importante situación que tenemos, una situación muy compleja que vivimos todos los directores en todo el país, es cierto. Pero creemos que no solo en este aspecto, sino en muchos aspectos, debían haber juzgado de tránsito. Nosotros tenemos dos o tres situaciones que queremos al menos plantear con firmeza. En Uruguay se puede manejar sin libreta. Entonces, si alguien encuentra en un vehículo, más allá del vehículo más humilde al vehículo más suntuoso, a alguien sin libreta, lo único que podemos hacer es multado. Parece que va contra todos los criterios al menos de seguridad y de tranquilidad para la población, de que si domina o no el vehículo. Sí, cuando a todos nos consta que muchas veces hubo accidentes gravísimos de jóvenes que carecían de libreta de conducir. Exacto. Lo segundo, que no hay, y nosotros hemos enviado ya un par de situaciones al juez, no hay pena para aquel que perdió su libreta por una ecualemia positiva y sigue manejando. Entonces, lo seguimos multando y, sin embargo, cuando se detecta, nosotros hemos enviado al juez, imagino que el juez ha tomado las previsiones del caso, pero no hay quien lo juzgue porque además son juzgados de paz y no tenemos la posibilidad de tener un juzgado de tránsito que sancione. Bosca, quiere decir que, por ejemplo, se la retira la libreta a una persona que se le detecta un alto índice de alcohol en la sangre. Seis meses sin la libreta. Sin embargo, al otro día sigue manejando y no hay posibilidades de sancionarlo, más que desde el punto de vista económico, en todo caso. Sí, la multa y nosotros creemos que ya no es una posibilidad nuestra, y no lo hacemos por, digamos, decir que no tenemos posibilidad, pero para menos no es una posibilidad nuestra, lo enviamos al juzgado. Ese es el segundo tema de inquietud. Sí, 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 para nosotros sí. Primero el problema de la libreta, el segundo el colegio. Creo que también debe haber medidas complementarias. Esto fue muy discutido en la Comisión de Convivencia Ciudadana y nosotros creemos que hay que buscar fórmulas de determinar cuando alguien compra una moto, no lo compre como un electrodoméstico, sino lo compre como un vehículo. Bueno, eh... Entonces hoy va uno a cualquier lugar, compra la moto en cuota y se hace de un vehículo como si fuera quien compra un televisor, que nada tiene que ver con... Bueno, hay motos en los supermercados. O sea, a partir de ese momento... El otro día decía el director de la UNASEV y le preguntaba sobre eso, ¿qué necesita alguien para ir a comprar una moto? Y me decía, un litro de nasta. Es lo único para sacarla de ahí. Porque no hay una exigencia, una contrapartida, digamos, de decir, bueno, miren que yo tengo mis documentos en regla, que tengo mi libreta de conducir. No, no, se va simplemente, como usted dice, a comprar un electrodoméstico. ¿Qué margen tiene la Intendencia, la autoridad municipal, como para determinar que también ese eslabón de la cadena debe tener una responsabilidad? O sea, la empresa que vende la moto ¿no tiene tampoco una exigencia de la autoridad departamental en este caso? No, no existe hoy. Al menos hoy no existe. Venimos trabajando en eso. Pero creemos que un tema también de... Sí, responsabilidad social. Sí, de la Intendencia, de la Intendencia, de la Responsabilidad Social. Y además, me parece que algunas empresas, particularmente, que comercializan moto, tienen claramente cuál es el papel que venden a jugar, pero también hay un aspecto comercial que no quieren perder. Entonces, nosotros decíamos, si a veces se vende una moto con el tanque lleno y la matrícula, ¿por qué no se vende con el casco? Es cierto que también muchas veces el casco es una especie de trampa conocida. Le pido de laver el casco a un vecino, me voy con el casco, retiro la moto, después no tengo casco. Pero bueno, me parece que hay que empezar a legislar y me parece importante, al menos que... No es la primera vez que escuchamos a Bonomi, particularmente, a hablar del tránsito. Y al menos nos entusiasma que haya gente que analice qué situaciones de tránsito hay que resolver. Me parece que aquí lo que hay que hacer es trabajar todos juntos y empezar una vez por todas a hacer cosas y no, de alguna forma, denunciarlas. Me parece que nos quedamos medio como siempre en los urbanos y nos quedamos en la denuncia. Exacto, y crear el juzgado ese que usted dice, un juzgado para el tránsito. Sí, lo decimos todos. Los hechos, creo que fue visto por España que bajó un 50% el accidente de tránsito y, de alguna forma, yo no creo en el recorte y pegue. Bueno, tomo algo y voy recortando y voy pegando. Pero creo que sí que mucha experiencia a nivel internacional debemos adaptarla al Uruguay. Pero que si viene un resultado en otros países, no tiene por qué ser igual la ley, pero debe tener condiciones similares. Correcto. Cuando entra un automóvil a nuestro país, se somete a una inspección técnica, tengo entendido. O sea, allí hay una necesidad de seguir ciertos parámetros para poder transitar. No sucede eso con las motos. Más allá del origen, se entiende que hay elementos defectuosos, aún en un vehículo que no ha sido utilizado nunca. Hablo de frenos, en mal estado, de cuestiones como las cubiertas, también deterioradas. Sí, hay uno que, digamos, para nombrar marcas, hay unas homologadas y otras no. O sea, le voy a reconocer este que, o si importan vehículos... O sea, que hay una moto, por ejemplo, que yo si hoy compro, de pronto me llegó la sorpresa en la primera esquina cuando necesito frenar, que no frena. Y puede tener, sí, mucho menos frenaje que las otras. Sí, sí, sin duda. Mucho menos adicción al piso que otras. Digo, no es lo general. Nosotros decíamos como algo general y alguna empresa no hizo llegar todas las normas internacionales, nos dijo, bueno, en el caso nuestro no. Entonces, como no queremos hacer excepciones, decimos, bueno, hay unas que cumplen con las normas internacionales y otras que no están cerca de ninguna norma. Y así no hay margen tampoco para la fiscalización. Es que yo creo que el Uruguay, el gobierno, debería y nosotros ayudar, y la UNACEP, a definir claramente cuáles son los vehículos que están homologados y cuáles son los que no están. Digo, acá hay vehículos, no solo motos, que están en el país, que circulan acá y no circulan en el mercado común europeo. Después hablamos de situaciones económicas, mercados internacionales, negociaciones comerciales, no, bueno, pero eso es otro tema. Los aranceles y eso. Pero a veces cuesta entender cómo un ciclomotor puede llegar a costos tan bajos, ¿no? Uno va con un puñadito de dólares y se puede llegar a hacer de una moto hoy por hoy, tranquilamente. Sí, como yo digo, en cuotas muy pequeñas, uno se hace de una moto y creo que hay un tema que es importante. La moto es un vehículo donde uno se puede trasladar con total tranquilidad siempre que se utilice bien. Creo que en Uruguay dos cosas no han pasado. En alguna podemos decir que, bueno, la intendencia, al menos todas las intendencias, sin la intendencia montada, creo que no empezamos con una fuerte exigencia del tema de las libretas, creo que ahora sí lo estamos haciendo. No tenemos un buen control de las libretas. Entonces yo creo que hay un tema que es fundamental. Yo creo que a partir de la patente única podemos tener sin ninguna dificultad y sin ningún tipo de conflicto el registro único de conductores y el registro único de infractores. Yo creo que eso es fundamental. Si todos manejamos esa información, cuando tenemos a alguien en la calle podemos saber de quién se trata, cuáles son sus antecedentes, cómo se comportan en el transporte. ¿Se llega a la libreta por puntos? ¿Es una aspiración o es un modelo, como decía usted, no es simplemente extrapolar algo que funciona bien en otro lugar y copiarlo acá, que tal vez sea una mala copia, pero ¿se apunta a la libreta por puntos? Y yo creo que hay dos pasos anteriores. Estos que planteábamos. El registro único. El registro único, si logramos en todo el país, está en registro único y el registro infractor.